Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues la verdad que estoy muy contenta por el partido de hoy contra Guañizán, para todos los del mundo. Así que sé que sabía que era un partido muy duro, pero tanto mi cuerpo técnico como yo hemos preparado este partido muy bien. Llevamos ya semanas analizando muy bien a la rival y la verdad que tengo que agradecer por todo el trabajo que han hecho porque siento que han pasado muchas horas detrás del ordenador para analizarla bien y poderla tener muy bien controlada para este partido y luego pues yo creo que he estado en todo momento perfecta porque he hecho todos momentos tan de juego, he estado muy concentrada y he dado lo mejor de mí y por eso me he llevado a este partido. Y bueno, el partido de mañana pues también ya unos cuartos de final y vamos a ir a por ello, tengo que analizarla. Sobre todo pues agradecer a todas esas personas que me están apoyando desde España, que me ven desde la TN y las personas que me mandan mucho tiempo mensaje. Muchas gracias a todos.